Bienvenido a Tenorshare Spanish. Si compraste un móvil de segunda mano o tienes un móvil que lleva mucho tiempo sin usar pero se te olvidó la contraseña, este video es parte 1. Te muestra cómo solucionarlo en primer lugar. Conecta iPhone a la computadora. Entra iPhone en modo de recuperación, pulsa botón sube y abajo volumen, pulsa botón encendido hasta la pantalla, aparece una computadora. iPhone se desbloquea y este paso va a borrar todos los datos. Después de restauración, activa iPhone. En este momento iPhone se permanece solo la persona a la que permanece este iPhone puede desbloquearlo. Si desea saber qué hacer a continuación, espere el próximo video. Si este video es útil para usted, suscríbase a nuestro canal. Hasta la próxima.